¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él es una mochera, yo tengo la mía, aunque es un poco grande El día va en el daily, pa' arriba Ya, bueno, pues tengo que grabar, tío Que tenemos que dejar un poco todo listo porque nos vamos en semana y pico Que es la segunda mochila que voy a llevar Voy a llevar la de mochilero de 60 litros Y luego esta que voy a utilizar para las cosas de la cámara Tengo una mochila de la cámara, pero No puedo meter nada más Y entonces yo creo que esta voy a meter Cosas tipo con fundas Y historias para los objetivos Y luego plátanos, mangos Y de todo Y agua, claro, necesitaremos agua Así que... ¡25 euros! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡25 euros! ¡Me la compro! Parece de un anuncio de pancena Irene, ¿a dónde vamos? ¡A comer! ¿Pero a dónde? ¿Sabes cómo se llama? A burrito No, al burrito no, a tierra Vídeos, es violación a mi intimidad, que lo sepa Sí, ¿verdad? Aquí tenemos a Irene leyéndose la mano ¿Qué tiene ahí? Pero me faltan líneas ¿Que te faltan líneas? Pero porque tu mano es muy rara Tu mano muy rara ¿Qué? El canal de Pablo Así que nada Para descubrir Que hemos hecho hoy En Usurreili Tenéis el link a la biografía ¿Vale? No lo cortáis ¡Besito! ¡Venga, vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡A casa! ¿A dónde vas? Ya sabes volcarte Venga, tira ¡Traco! ¡Incluso! 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 Gracias por ver el video.